¡Largaron el premio 10 de octubre, Día Nacional de la Danza! Asume el comando por el andro de la pista del competidor número 4. Estira pequeña ventaja sobre el competidor número 3. Por donde lo van haciendo el competidor número 1. Los competidores están en la señal indicatoria de los 500 metros. Los participantes de la sexta carrera vuelcan el codo. Van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 5. Estira pequeña ventaja sobre el 7. Abierto viene atropechando y acercando los punteros del competidor número 1. Se manda por dentro el 2 y desde el fondo viene corriendo el 3. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Lo viene haciendo el 5. Estira pequeña ventaja sobre los dos que lo viene atropechando y emparejando por dentro. Descuentan ya los últimos 50 metros para el disco. Se va a imponer el competidor número 5. Pequeña ventaja sobre los dos que se resisten por dentro. Tercero el 1 y cruzaron el disco.